La imagen que revela tu nivel de estrés. ¿Ves la imagen moverse? Se dice que esta imagen ha sido utilizada por un neurólogo japonés que ha buscado una manera de detectar los distintos niveles de estrés en los pacientes. Mírala fijamente y detecta cómo percibes la imagen. ¿Ves que se mueve o por momento se detiene? ¿Se mueve lentamente todo el tiempo o se mueve rápido? Resultado del test. No se mueve o por momento se detiene. Si prácticamente no percibes ningún movimiento o no notas que por momentos la imagen se detiene, entonces estás tranquilo y de buen ánimo. Además, es un buen síntoma porque quiere decir que por el momento no tienes estrés ni muchas preocupaciones. Se mueve lentamente todo el tiempo. Si percibes un movimiento lento pero constante, es posible que tengas algunas preocupaciones y cierto nivel de estrés. Se mueve rápido. Si notas que la imagen se mueve muy rápido, entonces tienes mucho estrés. Es posible que te sientas muy ansioso por algún acontecimiento en especial. Ahora continuemos con el tema central del video. ¿Sueñas con el día que esa persona que tanto te gusta por fin se fije en ti y te acepte? Si estás sufriendo porque vives la desdicha de un amor no correspondido o porque ya se terminó tu relación de pareja, estás en el lugar adecuado porque haremos una dinámica que te servirá para que te desprendas más rápido de esa persona sin que te rompas la cabeza en el intento. Vamos a dejar la dinámica para el final del video. Por ahora, participa en el siguiente test mental. Tu elección revelará cuál es tu mayor miedo en la vida. Te voy a mostrar tres personajes y debes responder sinceramente si te parecen atractivos. Aquí está Brad Pitt, quien es considerado uno de los personajes más apuestos del espectáculo. Por supuesto, también es muy exitoso y adinerado. ¿Y qué piensas de Leonardo DiCaprio? Este hombre ni siquiera necesita presentación porque es muy famoso gracias a su gran talento actoral. Por último, ¿qué te parece Kieran Anthony? Este es el menos conocido que los anteriores pero supongo que es el más adinerado de todos porque es el hijo y único heredero del hombre más rico de la India. Se dedica a viajar por el mundo mostrando sus aventuras en YouTube e Instagram. Así que dime, ¿te parecen atractivos? Ahora tengo que pedirte disculpas porque acabas de participar en la dinámica que teníamos prevista para el final del video. La verdad es que no había un test mental sobre tu mayor miedo en la vida. Además, inventé este personaje. No hay herencia ni nada de lo que te conté. Simplemente tomé una foto de alguien que encontré en internet. Realmente este hombre es un escritor y guionista de la India. Posiblemente todos te parezcan atractivos y seguramente nunca rechazarías a ninguno de estos hombres. Y eso es normal. Es seguro que borrarían del mapa a quien nunca te aceptó o a quien te rompió el corazón. Lo que quiero que quede en tu mente es que prácticamente cualquier persona pueda hacer que caigas en el enamoramiento o en el amor más profundo y que nadie es realmente indispensable. Si alguien no te correspondió o si se acabó tu relación de pareja, no le des tanta importancia. Lo más probable es que alguien llegará a su debido tiempo y aquella persona será un simple recuerdo. Además, piensa esto. Es posible que ese historial de amores no correspondidos que cargas en tus hombros simplemente se deba a que tus habilidades para conquistar a otras personas son muy pobres. Y no importa si eres hombre o mujer, a nadie le cae mal aprender a mejorar en el tema de la seducción. Y si quieres que haga un video sobre técnicas psicológicas sobre seducción, escríbelo en los comentarios. Y si muchas personas lo piden, te prometo que traeré un video al respecto. Aprovecha y suscríbete a este canal para que no te pierdas mis siguientes videos. Y te recomiendo que ingreses a alguno de los videos que están en pantalla en este momento. Hasta la próxima. ¡Gracias!